...y me dijeron de quién, Gerardo. Este, pues hasta ahorita no se paró. Los moscos. Yo quiero saber. Y ni quiero saber. Los moscos. Los moscos, pero igual si me quiero saber. Porque me toca mucho. Exacto. Que te acuerda. Os ríen en los de qué bolsas. Me di los moscos. Sí, exactamente. Sí, muy ecologista y me encantan los animales, pero a los moscos sí me están volando los de chicharón. Está bien. Esa es la misma que yo. Sí, está bien. Oye, tema raro el día de hoy. Sí, es un tema raro. Pero todas las culturas y todos los países han tenido siempre sus monstruos o sus mitos urbanos, por llamarlos de alguna manera. Pero este mito urbano que surge sobre todo en el mar de Japón, es nuevo. O sea, viene siendo de los años 80, 90 y ahora en el 2012, que fue cuando una fotografía satelital tomó la imagen de este ser que es un humanoide que vive en el mar y se supone que es un sirenio o es un pariente de las sirenas. No hay nada que esté totalmente aceptado por el gobierno específicamente de Japón, pero sí hay la leyenda humana de muchas gentes marineros que lo han visto y estas fotos tan impresionantes que aparecieron en el Google Mac, que tomó unas fotos y se ve este animal, que es entre 20 y 30 metros de largo y tiene facciones o cara humana y también las manos con cinco dedos, que es muy parecido a los de nosotros. Bueno, mira, creo que es un mireíto, ¿no? Vamos a verlo y regresamos y platicamos el tema porque sí está... Sí, 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 está de ahí. Sí, está de ahí. Vamos a verlo. Sí. ¡No, me de miedo a andar! El Pacífico desde la década de 1990, cientos han sido los sorprendidos por el tamaño de este monstruo y aún más sorprendidos por su forma claramente humanoide. Esta bestia es sustentablemente albina, es una criatura que según los reportes mide entre 18 y 27 metros de largo y es descrita como una gigantesca criatura similar a una ballena, con una piel suave, forma pálida y con una cabeza, torso, presumiblemente humano. Sí, como lo escuchó. Algunos testigos declaran que tiene una cola como la de una sirena con patas traseras, aunque otros insisten en que poseen las manos con cinco dedos en los extremos. Estas criaturas supuestamente han sido avistadas en el Pacífico, el Antártico y el Atlántico y siempre son descritas como extraordinariamente grandes con una test blanquecina. También se dice que estas criaturas no tienen rasgos faciales salvo por dos cualidades, grandes ojos y una gran boca. Según los informes de los avistamientos, estas criaturas son principalmente nocturnas y viven en aguas gélidas. La primera vez que se hizo mención de los ninji fue en un popular foro japonés de internet conocido como Tuchan, un usuario público que estaba trabajando en un buque de investigación de ballenas financiada por el gobierno cuando una de estas criaturas apareció de las profundidades. Según la publicación, el miembro de la tripulación, que permaneció en el anonimato, subió a la cubierta junto con otros investigadores para ver lo que parecía un submarino navegando en el horizonte. Sin embargo, cuando el buque de investigación se acercaba al extraño objeto, se hizo evidente que no se trataba de una estructura metálica. Parecía tener vida, respiraba y sobre todo era gigantesco. La tripulación se quedó mirando con asombro a la anomalía biológica hasta que se sumergió momentos después. Se dice que algunos miembros del equipo de investigación lograron fotografiar a la enigmática criatura, pero al parecer las imágenes fueron suprimidas con el fin de salvaguardar la investigación financiada por el gobierno. No hace falta decir que después de que fuera publicada esta sorprendente historia, tuvo una repercusión a nivel mundial. Ya en noviembre del 2007, aparecieron gran cantidad de fotografías que parecían mostrar a la criatura en todos los océanos del mundo. El fenómeno cogió tal dimensión que incluso revistas especializadas en misterios publicaron artículos para intentar explicar este rompecabezas desconcertante. Poco después, ya había gran cantidad de evidencia sobre la existencia del ninja. Incluso apareció una imagen en Google Maps que parecía mostrar a uno de estos ninja en el Atlántico Sur, cerca de la costa de Namibia. Las redes sociales se han convertido en un verdadero olvidero, donde los más escépticos coinciden en que los informes y las imágenes no constituyen ningún tipo de evidencia real. Sin embargo, nada de esto parece disuadir a los más creyentes que afirmaban que los ninja son formas de vida corpóreas y que el gobierno japonés está ocultando su existencia. Incluso algunos teóricos de la conspiración sugirieron que muchas de las fotografías de mala calidad en relación a estas criaturas fueron creadas por organizaciones gubernamentales para encubrir la verdad y así desacreditaran todos aquellos que afirmaban que estas criaturas podrían ser reales. ¿Podría ser el ninja otro capítulo en la larga estirpe de cubrimientos gubernamentales? Dejando a lado las teorías conspirativas, muchas personas creen que los ninja son algún tipo de especie no identificada que procede de los abismos de los océanos y que como norma general no suben a la superficie salvo en muy contadas y raras ocasiones. Se ha especulado también que los gringen puede ser una especie hasta ahora desconocida de raya gigante albina. Existe la posibilidad de que una especie extraña de raya podría haberse camuflajeado entre los témpanos flotantes y los desechos congelados del ártico, aunque cabe decir que es difícil que una bestia tan voluminosa pudiera permanecer oculta hasta nuestro tiempo. Sin embargo, es basta la cantidad de científicos que ha sugerido que únicamente conocemos el 20% de todas las especies que viven en los océanos del mundo. Teniendo en cuenta este hecho, es posible que grandes criaturas marinas hubiesen podido pasar inadvertidas bajo el hielo. Pero si resultase que no se trata de una criatura marina, entonces su origen podría ser claramente sobrenatural. Con la información de Josef Aniano para Superman Senda 21, Larisa Basáñez. Pues sí, claramente sobrenatural. Pues puede ser, puede ser porque no es conocido, ¿no? Es algo que no entra recto en los rangos de los que estamos acostumbrados en la naturaleza. Pero si tomamos en cuenta que muchas de las especies de ballenas hace algunas décadas no se conocían, pues es probable que existan algunas otras especies dentro del mar que se asemejen o que sean, o que reconfirmen las leyendas de las sirenas, o de los elfos, o de los duendes, y todos estos seres, hasta cierto punto mitológicos, que no podemos descartar que sí existan ciertas áreas del planeta o de la naturaleza. Es que, volvemos a lo mismo, porque, uno, si se conoce solamente el 20% de los animales. Dos, el lago Ness no tiene el tamaño de la morima circunstancia y hasta el día de hoy se sigue estando en duda acerca del monstruo del lago Ness. Este, siguiente. El problema no es la especie, sino la forma de la especie. Exacto. El hecho de que tenga brazos. Y siguiente, ¿por qué habrías de cubrirlo? Hay, según estudios también por lo de las sirenas, que hicieron... ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Hay, por decir, en la parte donde hicieron el estudio de este canal de televisión, que se dedica a documentales, que hizo un documental espectacular de las sirenas, hablaba de que los investigadores fueron amenazados. ¿Por qué? Porque había muchos yacimientos petroleros. Entonces, si existe o existía una nueva especie, iba en contra de muchos de los intereses de muchos países, entonces, no daban por hecho que había una especie y mucho menos semejante a los humanos. ¿Por qué? Porque muchos de los planes o de los proyectos se podían parar. Que incluso estos investigadores de las sirenas lograron parar algunos proyectos petroleros por la supuesta especie que habitan estas áreas del mar. Y todo lo que comentábamos, o sea, no creo que en primera seamos los únicos que existimos, mucho menos en el mar. Sí, claro, en el mar puede haber mucho, y se supone que todos venimos, la evolución viene de ahí, ¿no? Y algunos nos salimos, y algunos otros se pudieron haber quedado ven. Claro, porque al final de cuentas, los que se quedan, los que se quedan sin evolución. Por supuesto. No, sí está cañón. Pero dije de que no pusimos la fotografía que aparece en Google, pero habría que checarla, porque digo, también está, está curiosa la forma en la que ponen esas fotografías, que al final de cuentas son como muy, pues son como burdas. Como muy caricatura. Porque la otra cuestión es, pues, así como eso, pues ya son un montón de, o de fotos y de datos de un montón de animales, desde chupacabras, yeti. Ajá, de mal. O sea, por ejemplo, nos podemos saber de todos los que es. Sí. ¿Cuál podrías decir que en realidad existen cual, no? Pues, hasta ahora, no, no se sabe. O sea, en el que tenemos que estar, pero por decirle, chupacabras, nadie tiene un chupacabras en una caula, ¿no? Claro. O nadie tiene cada vez un chupacabras. O sea, no, es que esto, pero no, no es chupacabra. Claro. Y de hecho, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad ese asunto. Porque, curiosamente, en todos los medios de los chupacabras, todos son de noche. Entonces, todos son en videíto, así rápido, no sé qué tanto rollo. Y digo, bueno, ¿qué? Nomás salen de noche. O sea, es lo que hay que entender. No, que nomás salen de noche. Bueno, este... Los ovnis, ¿qué tal? Los ovnis, ¿qué tal? O sea, nada más, de repente es una luz y que viene en el no sé en dónde que han sacado una fotografía, pero no hay algo real que esté... O sea, hay tangente, pues. O sea, ayer vi exactamente en el Face, vi un video donde se supone que ponen a dos ángeles. Volando. Volando. O sea, los toman así de lejos y pasan dos ángeles y luego les hacen un acercamiento y se ven que son dos ángeles. Dos personas con alas, literalmente. Y se cruzan entre dos nubes. ¿No? Hacen así como un bismirul y se meten entre dos nubes. Entonces, la persona que nos estaba leyendo, dice, o ya sabes que pasó antes por 150 millones de personas, ¿no? Y uno de ellos comentó, y qué curioso que al hacerle el acercamiento no se salga de foco. Ah. ¿No? Sí. Es decir, para la tecnología que hay hoy, con que haya la duda, si lo manipulaste o no lo manipulaste. Ya. Pero sí hay muchas fotografías, yo te puedo decir una que hace un par de meses me mató mi sobrina, y ella estaba sola con su nubes, le dejó el teléfono celular al orden para que se detuviera, y el niño puso la cámara, y tomó varias fotos, y salió una imagen impresionante de un ser arriba del sillón. Incluso se la mandé a Eric, aquí, para que la viera y para que me dijera que era lo que, y no, no tiene ninguna explicación, y se le ve las manos, se le ve como trae un aro de fuego, que después sí tiene la traje. Sí, sí, por supuesto. Y algunas otras fotografías que a lo largo de tantos estudios me han llevado, y que la gente no me va a decir, o no me la va a troquear, ¿no? Claro. ¿Qué necesidad? Qué necesidad. Y por decir esta, yo estoy seguro que es una fotografía auténtica, donde se ve un ente extremadamente andrógino, y por supuesto que no es humano, pero tiene características humanas muy, muy sobrenaturales. Entonces, de que si hay algunas pruebas, de que hay algunas, 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 de que hay algunas. Sí, sí. Caray, quiere el ser distrito. Voy a tener la foto. Sí, la traigo, la traigo, es más, la traigo que en el celular, mejor la imprimo, y la voy a imprimir como varios, ves que también tienes como para ponerla blanco y negro, y cambia, cambia muchísimo, porque si la pones en sepia, y se ve una cosa, la pones en colores mate, y se ve otra cosa, en blanco y negro, y se ve otro ser, totalmente distinto, incluso se ven dos ser, uno arriba y otro abajo. Sí. ¿Y no podrías decir que podrían ser malos? Bonito no se ve. Ah, ya con eso. O sea, bonito no se ve, incluso también hay otra foto de concha, de mujer, en España, donde está detrás de una pantalla de televisión, pero la pantalla de televisión está apagada, y se ve, ella está siempre encargada con un traje típico de ahí de España, y se ve también el reflejo en la mesa, en la televisión, pero conforme se van tomando las fotos van apareciendo seres alrededor de la mesa, hasta que hay una congregación, como un sacerdote, y abajo hay como un extraterrestre. Son fotos rarísimas, y son fotos que yo mismo tomé, o sea, que no es tan trupeal. Y se ve cómo van apareciendo incluso una cara de un hombre sin pelo en la pantalla, y se va formando, ¿no? En la pantalla que estaba apagada en la televisión. ¿Tú también piensas, o crees que hay personas que pueden ver cosas que otras no pueden ver? Ah, sí, claro. Sí, claro. Pero eso no perder los dones. Sí, y el que cree, crea, ¿no? Y el que está abierto a tu saber, puede llegar a ver, como el que pide, se le va a dar. Obviamente también en la medida de lo que tu evolución o tu preparación no te vaya a hacer un daño, o no te vaya a causar un desequilibrio, que es lo que le pasa a mucha gente. Por decir, los psiquiátricos, había una persona que yo conocí en los psiquiátricos, que decía, es que no estoy hablando contigo, estoy hablando con el de al lado, pero él está muerto. Entonces, ¿quién te dice que no es una verdad para él, pero que los médicos tienen que decir, pues es esquizofrenia, o es esto o el otro, aunque para ellos puedan estar realmente viendo algún espíritu, ¿no? Claro. Porque era muy cuervo la persona que decía. Pero se desequilibra él en la realidad. Claro que sí, y pues tú dices eso, no estoy hablando contigo, estoy hablando con el muerto de al lado, pues te meten al manicomio. Obvio. Y si no es un trabajo, ¿no? Y no es que ya queremos hablar con los dedos. Sí, sería bueno que si la gente tiene unas fotillos, no las mande, ¿no? Para analizarlas y para verlas. Sí, sí, porque además tampoco es como muchas fotos. Te toca una foto de suerte y nada más. Ay, claro. Pues vay, tenemos una foto, sí, vale a la pena. Vale a la pena. Y si las mandamos a Gerardo, obviamente para que las analicen y les respondan. Y las compartamos con los padres. Y nadie hace nada. ¿Queda? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos al corte comercial y regresamos. ¡Gracias!